¡Hola, buenas a todos! ¡Aquí Manus! En un nuevo vídeo, pero... Es mucha cosa por aquí. Pero hoy vamos a hacer una casa en la calle. ¿Sirvéis, amigos? ¿Vale? Vamos a hacer unas cosas. Vamos a ir paseándonos. A ver si hay alguien. No voy a estar mirando a otro lado. No sé. No sé. No sé. Pero hoy está aquí con una grama. Qué gracia. Oye, voy a hacer un laudo. Aquí tenemos la máquina. Que no se ve banal. Y vamos, pues... A la máquina. Hacernos cómodos. Debra de cómodos. ¿Eh? A ver, aquí vale. Que es mi primer día de vídeo. Este día, pues... Estoy durando... Un minuto, pero... Estoy dando vueltas demasiado. Este vez antes estoy nervioso porque es que es mi primer día. No sé. Eh... Pues... Ya se me clare de verdad. A ver si se enfoca. Lo siento. Lo siento de ahí. Lo desaparecerá. Y nunca, nunca, nunca. P dare bailar. Súbamelo a la radio, ¿qué es la aplicación? Siente el marco que va subiendo, salgo y salgo Vamos a juntar la lluvia y el sol A mí no importa nada, el día ni la hora Si lo he perdido todo, todo va a solar ¡Adiós! ¡Mañana seguimos!